Shell no es más que un que un intérprete de comandos es el programa que nos permite hablar con el kernel donde nosotros vamos a poder meterle los diferentes comandos el más común es el Linux, es Bash si estáis en con Mac, creo que tenéis Fish o Fish, creo que es también 6TZSH o algunos más modernos, pero si lo vais a trabajar con servidores, Linux diría que el 99% tienen Bash instalado estos comandos que podemos lanzar pueden ser aplicaciones instaladas en el sistema operativo o comandos de la Shell que se conocen como built-in commands que serían comandos que están implementados directamente desde la Shell o sea, es un programa que a lo mejor yo no tengo instalado en el sistema operativo pero yo lo ejecuto y hace algo existe ese programa entonces son programas que están embebidos en la Shell y bueno, como podemos encontrar ayuda en la CLI normalmente todos los comandos tienen un modificador que es menos menos help o menos H que nos devuelve la ayuda las main pages esto es si quiero saber información sobre un comando ejecuto man y el nombre del comando y me devuelve un montón de documentación de ese comando el comando info también es parecido a las main pages pero menos menos común y por supuesto si tenéis dudas en Google encontraréis de todo i y que es Gracias por ver el video.